En España, hay que hablar lo que pasó ayer en España con Piqué y Clara Chía, que ellos fueron a los tribunales para declarar en contra del periodista Jordi Martín. Pues bien, esto fue para pedir una orden de restricción para que él no pudiera acercársele, pero la jugada le salió mal. El juzgado aparentemente no procedió con la orden de restricción y Jordi Martín incluso dijo que Clara Chía ha dicho barbaridades en ese juzgado y que el ministro fiscal la frenó. Que el juez había sido muy duro con ellos y que en todo momento se defendió la libertad de expresión. Esto fue ayer en España, en Barcelona. Hemos visto todo en las redes sociales. Algo que tú me preguntabas en la reunión, Andrea, es que si fue a puerta cerrada y si fue a puerta cerrada, no tenemos los archivos de exactamente las barbaridades. Pero yo quiero saber las barbaridades que dijo Clara. Pues fíjate que lo que sí se sabe es que Clara Chía presentó un documento de sus doctores, de psicólogos, en donde ella decía que todo el acoso que ha sufrido por parte de Jordi, pero en general de la prensa, que le ha afectado mucho a nivel emocional y esto ella lo presentaba como prueba para pedir esta restricción. Pero bueno, no se les dio. Y sabes, esto me recuerda mucho a todo el pleito que tiene el príncipe Harry con la prensa en Inglaterra. Es que la cosa se pone fuerte. Está interesante, los medios están siendo juzgados por los artistas últimamente y perseguidos. Es que cuál es la línea, ¿no? Uno se pregunta. Exactamente. Ahí está la clave, señores.